Hola que tal amigos como estan yo soy Fernando Silva y pues bienvenidos a un nuevo video va a ser nuestro primer video que vamos a subir a la pagina de podcast con leyendas y pues un fiel amigo para todos ustedes Fernando de Silva me encuentran con la pagina de leyendas de Veracruz Puerto ahí subo contenido a diario y pues mi motivo de este video es para contarles la historia porque fue muy conmovedora el día de la transmisión dentro del panteón antiguo precisamente la historia o la leyenda de la niña con el suéter rojo bueno me habían preguntado que que había pasado y cual era la leyenda verdadera de esta de esta de esta protagonista que fue en la transmisión en vivo de aquella noche en el patio particular y pues me habían comentado en que año fue que se había abierto o se había hecho esa historia no bueno esa historia fue hecha en reino mágico precisamente fue uno de los primeros partidos en el puerto de Veracruz que era el patio en general eran que exactamente 10 hectáreas donde descansaban difuntos no pues se hace la remueven los los cuerpos algunos fueron llevados al reino mágico perdón unos fueron llevados a lo que es al panteón jardín otros al panteón particular que precisamente está a unos pasos de reino mágico bueno el la historia comienza con esto que les voy a ir contando y después voy a pasar el vídeo donde yo estoy relatando la historia que a mí me contaron un familiar dentro del panteón particular ya hace años el por qué la historia de la niña del suerte rojo bueno el famosísimo parque del reino mágico que se encuentra en la avenida días mirón y calzada ejército mexicano creo que sí bueno el reino mágico el famosísimo parque actualmente se encuentra pues con unas canchas de fútbol algunas partidas se encuentran pues ya maltratadas como la parte de las albercas y pues aquí es donde surge surge esta historia de la niña del suéter precisamente fue el 10 de noviembre de 1988 cuando se inaugura el primer parque recreativo recreativo en el puerto de veracruz pasan dos años después y acude una señora con su hija a ese parque y pues resulta que la niña que llevaba a la señora se acerca a una área donde había juegos donde había columpios resbaladillas subí bajas y la niña se encuentra con otra niña pero lo más extraño era de que la niña se encontraba sola bueno a la mamá no no le llamó mucho la atención eso de que la niña había encontrado otra niña para jugar en los área de juegos y pues su mamá en otra cosa pues recuerden que en esa parte en ese panteón perdón en ese pero es un poco nervioso porque la historia es bastante conmovedora y sobre todo espeluznante por la cuestión de lo que les voy a contar después y pues la señora antes aquí en reino mágico en esa época y daban apoyos y pues hacían filas para poder recoger esos apoyos y pues me imagino que en esa situación la señora había acudido a un tipo pues de junta donde iban a hacer esos apoyos y pues la niña se encuentra con otra pequeña y deciden jugar después la mamá llama a su hija y la niña viene pero lo que más extraño fue de que la niña también viene su amiguita de esta niña y le dice a su mamá que la niña tenía demasiado frío que si le podía prestar algún suéter y agarró la mamá le pregunta a la niña que cómo se llamaba precisamente la niña le dijo claudia ya le dio los apellidos también la niña y le dijo que su mamá la había llevado a ese lugar y que ahí la esperaba que la esperaba la niña o sea que esperaba esperara la niña para que llegara su mamá bueno a la mamá no se le hizo pues muy muy común que dejaran a una niña en ese lugar bueno la señora pues le decide prestar el suéter y le dice bueno cómo me vas a entregar el suéter después la niña le da la dirección de su mamá actual o sea la niña le da la dirección de donde ella tenía que ir a recoger el suéter y pues resulta que pues se van se va la señora con su hija en la entrada le dice a la donde están los taquilleros que había una niña allá adentro que estaba esperando a su mamá y pues entre los taquilleros pues se quedaron asombrados o haciéndose una mirada como diciendo volvió a pasar otra vez bueno ahí quedó al siguiente día la señora va a la dirección que le da la niña claudia y pues llega toca la puerta y sale una señora ya mayor pues ya bastante grande de edad y le dice que venía a buscar un suéter que le había prestado un día anterior a una niña con el nombre llamado claudia bueno ese fue uno de los puntos la señora pues se queda así asombrada como diciendo qué pasó le dice espérenme un momento cierra la puerta a la señora después de unos minutos regresa con una fotografía donde estaban en un grupo pues de la escuela me imagino que era parte de kinder o primaria desconozco esa parte y le dice la señora cuál de todas es esta ya la señora pues empezó a ver la foto y le dice mira es esta bueno esta es mi hija pero ya tiene años de haber fallecido y nosotros la enterramos en el panteón que actualmente hoy en día es el reino mágico el panteón se llamaba el panteón general ahí fue donde yo la enterré en ese panteón solamente habían pues las tumbas eran de arena lo que ella comenta que le dijo a esta señora que esa niña ya había fallecido años atrás y que ella había ido a enterrarla en ese lugar pero nunca le puso lápidas de azulejo como hoy en día ponen mozoleos ponen ángeles ponen estatuas de diferentes de diferentes cosas que en ese tiempo su papá y ella habían tenido una discusión y decidieron separarse la niña enferma y ella sin dinero la niña pierde la vida y va y la entierra en ese panteón general que hoy en día es el reino mágico ella le dice a la niña cuando la entierra que ahí la espere que mamá va a regresar por ti bueno pasan los años se inaugura lo que es reino mágico pasan las situaciones que topa esta señora con este relato le pide el suéter o sea es una historia bastante pues la neta a mi me duele a mi me duele porque es una niña y esta señora tanto que pensaba que pensó que le estaban jugando una broma se molesta y le dice señora mi hija los restos las trasladamos a lo que es el panteón jardín la señora ya molesta le dice sabe que para desmentir si es verdad o es mentira vamos a ir al panteón y si es verdad de que su hija está muerta pues ella bastante molesta porque pues había prestado su suéter y ella pensaba que no se lo querían regresar bueno en ese momento piden un taxi piden dan la dirección del panteón jardín que está al lado de de los volcanes llegan a la entrada dieron exactamente la ubicación donde está pues la tumba dicen que la entrada como a dos o tres tres calles porque son calles ahí en los panteones dicen que hay un ángel a la mano izquierda llega lo más extraño y lo más sorprendente es de que cuando iban entrando hacia la parte donde está la tumba de la niña estaba el suéter rojo de la señora envuelto en la cruz de la niña Claudia eso fue lo más sorprendente como es de que este es esta alma de esta niña es una alma perdón es una alma de esta niña se trasladó de reino mágico al panteón jardín eso es lo más lo más extraño bueno surgen historias surgen las leyendas siguen panteoneros y empiezan los relatos de algunos trabajadores del panteón jardín perdón del panteón particular que está precisamente a un costado de reino mágico donde veían una niña pasar sobre los pasillos de las tumbas una niña bastante sucia del cuerpo y que ella siempre le decía a las personas que estaban ahí que si la podían bañar que porque su mamá iba a ir y la iba a ver toda sucia también otros panteoneros han visto también cruzar en ese lugar dentro del panteón a una niña y jugar sobre las tumbas en lo principal a mí me ha tocado en este video que les voy a poner a continuación donde nos han pasado sucesos paranormales psicofonías de niños recuerden que en los panteones hay diferentes edades diferentes géneros y pues es muy difícil si es verdad que la niña todavía diambula en ese lugar pero lo que sí sé es que dentro de este cementerio se cuentan y se viven demasiadas historias espero que les haya gustado este relato de la niña del suete rojo donde yo un servidor también tuve el contacto con ella en la última transmisión de la página de leyendas de veracruz puerto y pues no olviden dejar su comentario su reacción y compartir en sus redes sociales si este video te gustó hermanos yo soy fernando silva para podcast de leyendas y la página de leyendas de veracruz puerto y fernando blogs nos estamos viendo en el próximo capítulo de podcast de leyendas cada vez más fuerte vean el candado está puesto vean mames estás aquí conmigo acércate ¿quieres salir? José Santiago saludos Nicolás a Flores retírate por favor vamos a ver si me responde vean para que vean mames vete la pilca güey está cerca de mí ¿verdad? uy cabrón mames me acabaron de jalar me acabaron de jalar a la verga me pego un putazo donde supuestamente han visto a esa niña del suéter rojo han visto payasos tres payasos exactamente tres payasos en este lugar que entran con globos sobre este mismo pasillo y desaparecen otra de ellas es la mujer con cara de caballo que viene desde allá al fondo y todo este pasillo a llegar a la parte de la entrada de este cementerio a cualquiera le da suspenso en ese cementerio dice y cela mi respeto la verdad Fer para ti y esos lugares la verdad no es que la verdad si me gusta entrar a estos panteones pero la última vez que yo entré tenía más miedo que ahorita ya recibí un ataque que fue eso fui cabrón algo no quiere que yo me vaya directamente derecho uy son balazos esos si hay algo cerca de mí me gustaría que lo activara por favor no 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 Gracias.